¡Gracias por venir! Hoy es un día muy especial para nosotros, inauguramos un gran proyecto de esta realidad. Voy a hacer un pequeño, aunque ya os han comentado, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a hacer hoy. Primero vamos a hacer una presentación que era a cargo de Fernando Alecoa, el señor Ruta Fuso. No vamos a hacer el turno de presentarse aquí, porque la idea es poder hacerlo más tranquilamente después del momento de inauguración. ¿De acuerdo? O sea, habrá una atención a los medios, pero después del momento de la inauguración. Habrá una ceremonia, nos trataremos al interior de Ferrabilán y habrá una ceremonia inaugural y a continuación el viaje inaugural de la montaña rosa que habéis visto todos al entrar, que no podemos esconderla más ya, que es Red Force, la montaña rosa más alta de Europa. Haremos este viaje inaugural y a continuación haremos la atención de medios. Gracias. Sin más, le doy la palabra a Fernando Alecoa, director general de Portaventura. Gracias. Buen morning, buen día, buen giorno, buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en este evento tan especial. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque tras más de dos años de trabajo vamos a inaugurar el tercer parque temático de Portaventura World y el único dedicado a la marca Ferrari en Europa. Soy Fernando Alecoa, director general de Portaventura. Y es para mí un placer estar hoy aquí con el señor Luca Fuso, Chief Bruno de Ferrari, que también nos dirigirá unas palatas. Al empezar esta presentación me gustaría recordar que en los últimos años Portaventura World ha desarrollado una estrategia de expansión con un ambicio y un plan de inversión, donde hemos invertido más de 400 millones de euros para convertir lo que inicialmente era un parque temático en lo que es hoy. Un destino turístico familiar que ya es líder en toda Europa. Actualmente, más del 55% de los clientes que nos visitan son internacionales. Clientes que vienen a nuestro resort de diferentes países de Europa. Hablamos pero con la apertura de Ferrari Land esperamos atraer nuevos mercados, como por ejemplo Italia, Alemania, Bélgica, Holanda o países nórdicos. Y esperamos también alcanzar la mítica cifra de 5 millones de visitas, que va a ser una cifra récord de visitas y un millón por encima de las visitas que hemos tenido en 2016. A continuación, vamos a ver un vídeo que nos muestra qué es Portaventura World hoy, que como veréis es ya el segundo destino turístico más importante de Europa. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es Portaventura World, pero evidentemente con la apertura de Ferrari Land, Su posición como destino vacacional de referencia mundial todavía se va a incrementar. Vamos a ser el único destino turístico en toda Europa, con tres parques temáticos, con cinco hoteles, un centro de convenciones, tres campos de golf y un beach club con acceso directo a la playa. Pero evidentemente, pues se trata de hablar de Ferrari Land, que es la gran novedad del año 2017. Ferrari Land ha sido diseñado para vivir la verdadera emoción del mito Ferrari. Y el parque es un tributo al genio de Enzo Ferrari, al estilo de vida que creó y a sus icónicos coches, símbolos de la velocidad, la tecnología y la innovación. El parque ha supuesto una inversión de más de 100 millones de euros. Y ocupa 70.000 metros cuadrados. Como sabéis, dispone de 11 atracciones para todos los niños de la familia, restaurantes, tiendas y espectáculos. Estamos convencidos de que este parque atraerá, evidentemente, a todas las familias, pero también a los apasionados del mundo del motor, y especialmente a los apasionados del mundo de la Fórmula 1 de todas las edades. En la construcción del parque han participado, que ha durado más de dos años, han participado más de 550 personas y han trabajado más de 50 compañías, tanto nacionales como internacionales. Pero vamos ahora a ver un poco cuáles son las principales atracciones que hoy vamos a inaugurar. Evidentemente, la primera es Ferrar Experience, este espectacular edificio que representa la silueta del mítico modelo La Ferran. Será el corazón de Ferrariland, donde toda la familia podrá vivir una experiencia inmersiva en los dos mundos de Ferraris, el mundo GT y el mundo Fórmula 1, a través de dos atracciones familiares, tecnológicamente muy innovadoras y únicas en Europa. La siguiente atracción que todos conocéis, y que además me ha dicho yo que todos os vais a subir, es Red Post. Es la atracción que habéis podido ir a ver, y que será el acelerador vertical más alto y más rápido de Europa. Será realmente toda una experiencia para los amantes de la velocidad y de la Fórmula 1. Como sabéis, tendrá una aceleración que permitirá cantar los 180 kilómetros por hora en 5 segundos y 112 metros de altura. Os tengo que decir una cosa, yo tengo vértigo, me he subido y ha sido una experiencia única. Por lo tanto, vértigo no es una excusa, tienes que ir a 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 ir. Es increíble. Thrill Towers es otra atracción muy familiar, con forma de dos torres, que tienen la apariencia de dos pistones de un coche de Fórmula 1. Otra atracción muy familiar que será un gran éxito. Y también Maranello Gran Race, que será un inolvidable recorrido donde los más pequeños, donde los niños, podrán disfrutar la conducción del Poli 2GT, de la firma italiana a lo largo, de un recorrido de medio kilómetro. En este caso, no es el papá que conduce, sino que el niño que conduce y el papá va a ir disfrutando de la experiencia de los niños. Una de las imágenes que mejor definen el espíritu de la Fórmula 1 es el momento, como todos sabéis, del pit stop, del cambio de las ruedas. En pit stop récords, dos equipos competirán, por ser los más rápidos, en cambiar las cuatro ruedas de un Fórmula 1 a escala real. Yo lo he probado y tardé dos minutos. Luego me dijeron que lo normal era tres o cuatro segundos. Pero bueno, seguiré intentándolo. Los simuladores. El visitante que venga a disfrutar de estos sorprendentes simuladores se encontrará con unos simuladores semiprofesionales donde podrá realmente poner a prueba su pericia con pilotos. Son unos simuladores muy parecidos a los que utilizan los pilotos de Fórmula 1 para sus entrenamientos. Y sin duda serán uno de los grandes atractivos que tendrá este parque para los incondicionales del mundo del motor. Seguimos con más atracciones. Pensando también en otra vez de los niños. El Junior Championship. Es una atracción especialmente pensada para los más pequeños que podrán disfrutar de la reproducción de una miniatura de Fórmula 1. Poderán conducir su primer Fórmula 1. Luego los papás tendrán que comprarles el Ferrari cuando sean más mayores. Y el Dispolium. Una estructura de entretenimiento donde los juegos infantiles harán que los más pequeños también puedan disfrutar de auténticas aventuras. Pero el parque Ferrari Land también contará con cinco puntos de restauración. Desde la tradicional tratoria italiana, restaurante caballino, donde podremos degustar los platos típicos de Italia y además vivir la historia de la marca del caballino agrampante, a fan fast food, temático el pit lane. Con las recetas clásicas he inspirado una leyenda de los pilotos Ferrari. Hemos recreado un lugar donde los pilotos de Ferrari van a disfrutar de estos platos. O también evidentemente las deliciosas edades italianas, como la Screenshot, donde podemos disfrutar de los típicos y famosos edados italianos. También los visitantes podrán visitar la tienda de Ferrari, la Ferrari Land Store, para llevarse un recuerdo de la experiencia y también durante la jornada podrán disfrutar de diferentes espectáculos y animación de calle en diversos momentos de la jornada. Como podéis ver, Ferrari Land es un parque único en Europa que sorprenderá a todas las familias y a todos los amantes del mundo del motor y del mundo de la Fórmula 1 que vengan a visitarnos. Estoy convencido que os sorprenderá a todos y para nosotros es muy importante destacar que con la persona de Ferrari Land, Porta Aventura refuerza su posición de destino vacacional de referencia mundial al ser el único destino político en toda Europa con tres parques temáticos, cinco tenes, los campos de golf y el viscla. Gracias a todos por estar hoy aquí. Diciendo la palabra al señor Luca Fuso para que nos explique la visión de Ferrari de este proyecto. Muchas gracias a todos y que disfrutéis del evento. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, también a mi lado. Voy a hacer esto en estandis, por lo que por favor tenéis conmigo y perdonad mi acceso, que no es perfecto, pero intento hacer eso. Entonces, señoras y señores, buenos días. Es para mí un privilegio estar aquí para que me acompañe aquí a compartir la presentación oficial del proyecto de Ferrari Land, que abre sus puertas en un año que es muy importante por Ferrari, porque como ya sabrán, este año celebramos el 70 aniversario de Ferrari. Este parque es muy especial para nosotros porque, además de representar fielmente el mundo de Ferrari, es un viaje a través de la historia y la leyenda de la marca Ferrari. Desde el pequeño taller de un soñador en su Ferrari hasta la actualidad, donde Ferrari es su licorio mundial de la tecnología, del estilo y sobre todo de la identidad italiana. La alianza con Porto Aventura obedece a nuestra búsqueda de un parque con un gran prestigio en el sector de los parques temáticos. Y para nosotros, más allá de la ubicación geográfica, lo más importante era que este proyecto fuera construido por las mejores manos y el mejor equipo de desarrollo creativo. necesitábamos a un parque que supiera interpretar el espíritu de nuestra firma y no bastaba con que pudiera construir actuaciones estiradas en el mundo de la Fórmula 1. Lo que esperábamos era que fuese capaz de interpretar el mito de Ferrari y que permitiera a los visitantes no solo de pasarlo bien a jornada, sino también sumergirse en nuestra historia, en la historia de Ferrari. El resultado van a verlo a ustedes en un rato y podrán disfrutarlo, pero ya le avanzo que para nosotros es un rotundo éxito. Estoy convencido personalmente de que la clave del éxito de esta alianza es sin duda los rasgos de identidad compartidos por Porto Aventura y Ferrari, la cultura europea, mediterránea, la tradición, pero también la innovación y la mirada al futuro. Como ustedes ya saben, no es un misterio, Ferrari es una de las marcas más valoradas del mundo, de todo el mundo, por lo que para nosotros es extremadamente importante transmitir de forma adecuada la imagen de la marca Ferrari en el parque. Este ha sido sin duda el apartado que ha requerido más horas de trabajo conjunto entre los equipos de desarrollo de Porto Aventura y de Ferrari. La aplicación de dos logos, colores y otros requerimientos son necesarios para transmitir al máximo nivel de detalle el espíritu de Ferrari y puedo decir que con orgullo que los hemos logrado de una forma excelente. Gracias al equipo de Porto Aventura. Me queda solamente comentar que la asistencia hoy a la inauguración del señor Teo Ferrari, el vicepresidente, vice chairman de Ferrari, y también es el hijo de Enzo Ferrari, demuestra la importancia que tiene este proyecto para nuestra marca. Y dicho eso, no quiero excederle más, espero que ustedes puedan disfrutar el resultado final de este proyecto. Muchas gracias a todos y adiós.